¡Ey, qué cachorros! Ustedes dirán, oye, ¿por qué no dicen? Amigos, se los juro, se los juro que esta red social hasta eso censura porque, pues, ya es que es muy grosero esa palabra, ¿no? ¡Nos están censurando! Pero bueno, gracias por estar aquí y desde antes de que empiece el video y la comedia y los chistes ya te suscribiste, ya le diste like y ya hasta comentaste que cuando entro en la casa a los famosos o sea, ya, ya, estás bien metido conmigo Pero bueno, vamos a lo que vinimos y el tema de hoy es el siguiente Así es el gran y tan esperado video de Halloween Y es que me encanta esta época porque empiezan estas fiestas que hasta te dicen que es obligatorio llevar disfraz, obligatorio Bueno, mejor ¿Qué pido, güey? ¿No te vas a disfrazar? Me estoy disfrazando Güey, es obligatorio el disfraz, no manches ¡Sala verga, pinche pelo! ¡Súbete a la banca y todo! Ya lo estoy disfrazando, güey, espérame, mira Y para terminarme disfraz, güey, me voy a llevar ¿Pero de qué, güey? Y ni modo, te vas a la fiesta Ey, 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 tú no pasas Cámara, ahorita nos vemos, eh Ahorita te voy a bajar ¿Pero por qué no puedo pasar yo? Vengo de Santa Claus, buchón Ey, 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 cállate, eso no es un disfraz ¿Y a él si lo dejaste pasar? Él viene de tazo dorado, tú no Ábrete Pues sí Y tengan cuidado porque en esta época eso podría ser un problema Pues sí, a ver si nos vemos a mí Oye, oye, ¿de qué te disfrazaste? De zombies, de zombies malos para jugar fútbol Nada, pues está bueno Ok, ok, ok ¿Puedes ir a la tienda por unos hielos? Ok, unos hielos y un refresco Sí Va, a ver, vengo Hermosura, ¿cómo estás? Nunca te han dicho que eres un tazo dorado ¿Qué, qué, qué onda? ¿Quién son? Ven, coqueto, ven Las películas de terror en esta época abundan Es que estoy viendo una película de terror pero ni da miedo, o sea, no hace nada Ahí están todos tirados, güey Es un video de San Francisco y Los Ángeles Y son güeyes con fentanilo O sea, es cabrón, güey, no, no son zombies Ah, no más No más, con razón no lo entendía, güey Hay diferentes tipos de zombies Sí se pudo Ganó el candidato Ram ¿Sabes qué hice cuando mi amigo Taco estaba triste? ¿Qué? Pues lo animé Es que, o sea, soy un zombie Son bien chistosos Son Y no sé ustedes, pero yo ya estoy harto de que las personas dicen En este chiste De que las mujeres siempre se van de sexy policía De sexy diablita De sexy bombera Porque hay algunas que sí dan miedo No, eso no es lo mejor Me fui al hotel con la que estaba vestida de diablita Uff Y esa sí daba miedo Esa era la de los cuernitos, ¿no? Y que estaba como en lencería Esa daba miedo ¿Cómo va a dar miedo? Traía botas Traía los cuernos Traía lencería Traía clamidia ¡No! ¡No! Yo te dije, güey ¿A poco no? ¿A poco no da miedo? Hoy estos tiempos son ideales para ver una película de terror Ah, oye ¿Y te usan las pelis de terror? Ay, sí, me encantan Sí, soy súper terrorífica yo Fff Qué bueno ¿Sabes qué? Voy a poner una No, no, no Ahorita no Es que de noche me da miedo No, mejor de día Este... Ok, bueno Entonces pongo una No, porque Así con volumen alto No, bajito Ok, entonces ¿Qué te parece así? No, pero es que nomás somos dos personas No, me gusta verla con diez personas Y este Yo cerrando los ojos Sí, pero me encantan ¡Coño, está bien! ¡Ya! Pero son las mismas personas que hacen esto ¡Nyaka, nyaka! ¡Te voy a matar! ¡No, por favor! ¡No me mates! ¡No! ¡No! ¡Ah! Sí Me estoy comiendo tu cerebro ¡No! ¡Mi cerebrito no! ¡Nyaka, nyaka! Soy un muñeco muy diabólico Que voy por el diablo ¡Toma! 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 ¡Ay! Les salió sangre Al muñeco de plástico Les salió sangre A los muñecos Les salió sangre Y fue así como los colgados del puente Justo en la calle 5 Terminaron ensangrentados Estos jóvenes Estaban en la secundaria 35 Ay, esto es por aquí, ¿no? Sí, a ver si un día me toca un degollado Es por eso que los narcotraficantes pusieron estos cuerpos desmembrados en los jardines de niños de la ciudad Tengan mucho cuidado porque estos delincuentes están desviviendo a todo aquel que se enfrente a ellos Ah, un coche bomba No tienen piedad y atacan a personas con el pelo rosa ¿Yo lo conocía? Yo sí, sí, iba conmigo en la escuela No, lo despedazaron Claro, muy lógico Les encanta ver atropellados, descuartizados, desmembrados Pero no sea un muñeco de 40 centímetros pelirrojo ¡Aguas! A mí me da mucha flojera ver películas de dos horas, dos horas y media Que ni siquiera te asustan, por eso yo tengo una solución ¡Películas de terror en tres segundos! Hoy presentamos el rincón de... ¡El terror! ¡Miris! ¡No! 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 ¡Ah, Roxana! Te digo que seis partidos son seis y media de la noche Nadie juega tan tarde Aparte nunca te meten No me meten, pero sí llevo un de arbitraje Todo que es lo que más coraje me da ¡Ya! ¡Ya! ¡No me pasaron! Bueno, pues ya tenemos los cinco boletos Nada más compramos el de Gao ¿Y ya? ¿Cómo? ¿O sea, no tienen el mío? No, güey, se nos olvidó Pero ahorita lo compré ¡Ah, no! ¡No, no te preocupes! No, 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 yo no voy Yo no voy, no, no, no Este... ¿Por qué no vas con el demás? Pues por no me gusta ir a donde no me invitan O sea, o sea, si ustedes ya tenían su plan No, yo no los interrumpo Ve, ve, ve ¿Qué te pasa? Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí No, aquí me quedo aquí guardadito Ría, cálmate Entre los cinco ponemos el boleto ¡Ay, no! Pobretándome No, no, no Mira, yo tengo dinero No se preocupen No es por el dinero Es por la atención ¿Vale? Yo me quedo aquí, aquí me quedo Voy a cerrar los ojos Lleva tomando tres días Ya no aguantó Miren, todavía Creo que todavía tiene la cerveza ahí Ya no aguantó Ya no irá a la siguiente fiesta que tenemos ¿Eh? ¿Cuál fiesta? La otra fiesta, güey Pero no, ya estás bien borracho, güey No puedes ni caminar ¿Qué pedo, güey? Vamos No, pero Ya no puedes, güey ¿Van y morrachios? Sí Es que te vibro diferente No, no, no Espera, espera Lo que pasa No, no digas nada Estás embarazada ¿Ah, sí? ¿Cómo supiste? Si estás embarazada, ¿verdad? Te dije Te dije Es que soy bruja No, es que soy bruja Tienes tus trucos No los debo aceptar ¡Qué padre! No, no le has dicho nada de verdad ¡Un peliculón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué constancia la tuya, güey! A ver, muchas gracias por ver este video Gracias por estar aquí Gracias por darle like Por comentar Porque eso ayuda a que llegue a más gente Para que le llegue a más personas estos videos Porque, a ver, no hay que hacernos tontos YouTube me tiene castigado Me tiene echado boneo A propósito A ver, no crees que es porque dejaste de subir videos dos años No, mames Dos No, mames Me tiene envía Bueno, no tienes razón Ha sido como tres casi No, me tiene envía YouTube YouTube me está Porque no soy güero ¿De qué hablas, güero? Porque no soy güero Claro, no soy güero, güey A ver, todos Ahorita hay Juan Pazurita El Fede Vigenavi Son blancos, güey Pero yo ¿Y el Fede, güey? ¿Qué? ¿El Fede? ¿El Fede Vigenavi? No, 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 el otro El Fede Lobo El Fede Lobo Ah, bueno, pero es lo contrario O sea, favorecen a los muy guapos O a los muy culeros A mí, yo estoy en el medio ¡Oh, Dios mame! Uno tiene que acatar Cuando uno no sube video Así, así son las cosas Y por eso Tú eres la persona Que puede ayudar a que esto Crezca y le vaya bien Ahí estamos regresando poco a poco A lo que a ustedes siempre les ha gustado Yo con peluca La constancia Los videoblogs Un sinfín de... No, 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 no es cierto, güey No has hecho todo lo que te decimos Tus fans No, mames, ¿cómo no, güey? Pues he hecho todo, güey No, es cierto, güey ¿Por qué no bailas? ¡Baila! Ah, pues ¿cómo voy a bailar? Ya tengo 35 años ¡Ándale, baila! No Para eso te vemos, güey Pero no baila ¡Baila, pinche chango! ¡Órale! ¡Baila, pinche chango! ¡Baila, pinche chango! ¡Baila, pinche chango! ¡Uy, no, güey! ¡Y era fan! Pero esto ya me hizo dejar de seguirte La verdad es que... ¡Chale! ¡Qué mala onda, eh! ¿Por qué no seas canzuda? Así como que más... No sé, más respetuosa No sé, como... Pues no sé... ¡Didáctica! Mames, tú no eres mi fan, güey Pues... O sea... Bueno, ya Yo te respeto Y te quiero mucho ¡Ah, ah, ah! Seguro gritas de mucha alegría ¡Ah, ah, ah! Te mando un beso En tu hermosa boca ¡Ah, ah, ah! Obviamente con tu consentimiento ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó Mmm... No La verdad es que no Estuvo medio de la verga No, muy de la verga Pero... No es por intentarlo Cuídate mucho Bye Bon video